La justicia brasileña investiga por presunto lavado de activos al expresidente Luis Inacio Lula da Silva. La fiscalía de Sao Paulo citó a declarar por primera vez al exmandatario en calidad de investigado por la compra de un departamento en un exclusivo sector del balneario paulista de Guadujá. La audiencia a la que también fue citada su esposa María Leticia da Silva se adelantará el próximo 17 de febrero ante el Ministerio Público.